Cierre de esto, por favor, Eva. Máximo y Lucía canta. Me pongo afónica. Está nerviosa. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Ajá. Olvídate todo que tú para eso. ¿Qué? Mírame, mírame, mírame. ¿Qué? De frente. De frente. Tienes experiencia. ¡Para dónde? Por el cinco, por el cinco. Para, ahora falta que venga Florencia de la Vez. De sorpresa, ¿no? Por el cinco, por el cinco. Fuerte el aplauso para la señora Lucía Galán. Recontra, Lucas. Diosa. Cargay. Vígola. Qué lindo.